Hola a todos, bienvenidos al canal de Marcelo Albornoz, palabras que sanan. Continúa la temporada online del teatro infantil del paseo de la plaza. La plaza de los chicos online vino para quedarse y para que disfrutes del mejor teatro desde la comodidad de tu casa, junto al Teatro Metropolitan Zubra de Buenos Aires, Teatrix, Banco Santander, Uber, Suits Medical y a total beneficio de la Cruz Roja Argentina y UNICEF. Tuvo lanzamiento el pasado sábado 6 de junio con la presentación de la Pipetua Lunática, con un total estimado de 40.000 espectadores. Llegó el sábado 14 con una de las obras más aclamadas por chicos y grandes, Tierra de Oz, con gran afluencia de público. Y este sábado te esperamos, porque se viene un espectáculo para chicos pensado también en lo grande. Toda la familia puede disfrutar de este maravilloso espectáculo que nos trae el grupo Cancheritos. El grupo Cancherito está formado por Pablo Fravegas, Malena Ginzburg, Fernando Sanchao, Diego Scott y bajo la dirección de Diego Corán Oria. Además, grandes y chicos pueden disfrutar 30 minutos antes del inicio de cada función de los camarines virtuales, con el elenco original o sus directores, en donde pueden conocer secretos del detrás de cámara, aprender una canción o una coreografía de cada espectáculo. Recordá que estará gratis solo por 24 horas. ¡No te lo podés perder! Tres personajes deben convencer al autor de terminar el cuento, o ellos dejarán de existir para siempre. Para encontrar este final, deberían luchar a encontrar el camino con imaginación y motivando al autor. Un guión pensado para chicos, pero cargado de humor para los grandes. Canciones que van de la música orquestal al rap, coreografías y teatro negro. Cancheritos es un musical infantil interpretado por tres muñecos marionetas de un metro y medio de altura, linkeados al cuerpo de los actores. Con este sistema, los muñecos marionetas logran movimientos muy naturales y el tamaño los vuelve sorprendentemente reales. El diseño de los personajes, su personalidad y su naturalidad tienen todo para meterse en el corazón de los espectadores. Los guionistas de Cancherito trabajaron en la obra tomando estos objetivos. Acción constante, un guión profundo. Personajes fáciles de querer, pero bien desarrollados y mucho, mucho humor. Yo quería una vida de aventuras, ir por el mundo demostrando mi valor. Pero el escritor abandonó el cuento. Sí, bueno, yo quería ser cantante, estrella de rock, pero bueno, el escritor abandonó el cuento. El autor abandonó el cuento y no voy a poder ser ese gran superhéroe que quería ser. Bueno, me pego un baño antes y voy. ¡WALAAAAAA! El cuento no me va a volver a pasar. ¿Vieron a un dragón por ahí? ¡No! ¡El dragón! ¡No me va a volver a pasar! ¡No! ¡Me hice encima! ¡La casa se acabó! ¡No me puedo bañar en paz! ¡No! ¡No! ¡No hay dragón! ¡Si no hay cuento, no hay dragón! ¡Oh sí! ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? ¿Hago otra? En el extremo superior derecho te dejo una serie de videos sobre espectáculos en general que te van a interesar mucho y te invito a ser parte de este canal aplicando en el botón celeste unirse bajo de esta pantalla donde por muy poco podrás ser miembro de este espacio y gozar de beneficios extras que mi canal te ofrece como insignias y emojis distintivos para el chat en directo, adelantos exclusivos de los videos del canal, participación del chat privado, promociones especiales y colaboraciones en tu espacio a medida que asciendes en los diferentes cielos que te propone esta nueva instancia de membresía para ser parte activa de esta propuesta variada y dirigida a tu corazón si aún no te suscribiste te invito a hacerlo activa la campanita deja tu like y empieza a comentar para que estemos en contacto directo te espero hoy y siempre donde en el canal de Marcelo Albornoz palabras que sanan el lema de Marcelo es siempre pum 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 para arriba te espero y